Está viendo TV San Jorge, el canal de los socañeros. En Sala 20 compartimos con vos, en Sala 20 se centra tu atención. Aprendes, jugas, conoces, compartís y más, porque en Sala 20 estás. Hola, muy buenas tardes y a todos nuestros televidentes, bienvenidos. A nuestro Magazine Sala 20, en esta oportunidad, desde la transmisión en vivo y en directo, desde la Catedral de Santa Ana, donde estamos aquí para todos ustedes, entregarles la mejor información y la mejor entretención dentro de nuestro programa. En esta oportunidad estamos celebrando un año más de la aparición de nuestra Virgen de las Gracias de Torcoroma, 306 años de la aparición de aquella morenita, aquella patrona de todos los socañeros. A mi lado tengo el gusto de saludar a nuestro compañero Mario, que también está aquí dispuesto para todos ustedes, nuestros televidentes, para llevarles este rato de emisión que nos hace falta para entrar a las noticias, aquellos hechos que han sido noticias en el transcurso del día de hoy. Mario, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro Magazine. Buenas tardes, Marli. Bienvenida también a usted, a esta transmisión en vivo y en directo, en la Catedral de Santa Ana, de los 306 años de la aparición de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Hemos observado la procesión que salió desde la iglesia matriz de la diócesis de Ocaña y que está todavía recorriendo las principales calles de la ciudad, porque recordemos que esta procesión es bastante larga, porque visita los sectores del Espinazo, del Llanito de Villanueva, y pues los ocañeros siguen con ese fervor, con esa fe, acompañando a Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Nosotros hoy, en este especial de los 306 años de la Virgen, desde la Catedral de Santa Ana, en nuestro Magazine, saludamos al Padre Belisario Soto Arevalo, que nos va a estar acompañando en este lapso de tiempo, hablándonos un poco con este tema importante del día de hoy, Marli, la Virgen, el papel de la Virgen en la iglesia, en la comunidad, y sobre todo también en los ocañeros. Padre, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes para ustedes, para todos los televidentes de TV San Jorge, desde el corazón de Dios, un saludo fraternal, una bendición especial, y que la protección de María, bajo la vocación de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, pues los acompañe siempre, y con ella caminemos siempre al encuentro con Jesús. Padre, son muchos los feligreses, pues, que se unen en toda la comunidad, este día para celebrar un año más de la aparición, para celebrar, como usted lo dice, desde la vocación de la Virgen de las Gracias de Torcoroma, todo lo que es su devoción, todo lo que es la intercesión de ella, ante cualquier promesa, milagro que nosotros queramos que ella nos realice, es mucho la acogida que le da a la comunidad. ¿Por qué tener a la mamita María como intercesora, ante cualquier situación que nosotros tengamos? En el Evangelio de San Lucas, en el episodio de la visitación de María, nosotros nos podemos darnos cuenta que la presencia de María hace que Juan el Bautista salte de gozo, en el vientre de Isabel, o sea, es punto de encuentro, de motivación. María motiva, María congrega, y con María caminamos al encuentro con Jesús. De ahí entonces, la importancia de esta celebración, y nosotros en la práctica nos podemos dar cuenta que esta fiesta congrega, gente no solamente de Ocañas, sino de los pueblos vecinos, del país, inclusive del exterior, porque el papel de María es congregar, motivar, para que los cristianos nos encontremos con Jesús. Sí, señor. A lo largo de muchos años, Padre Marley, la Virgen se ha querido aparecer en diferentes países, en diferentes regiones, y siempre destaca a las personas humildes. Lo hizo en Ocaña, con la familia Melo Rodríguez. ¿La importancia, Padre, de que la Virgen escoge a estas personas para manifestarse, para manifestar el amor de Dios? Pudiéramos decir que María sigue el pensamiento del mismo Dios, o sea, Dios se escogió a los humildes, el pueblo de Israel, la humildad, para manifestarse, para organizar, proyectar, todo el plan de salvación. Se sigue María hoy en la humildad, y de hecho en el Magnífico ella lo proclama, proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra porque reconoce que el Poderoso escoge la debilidad para poderse manifestar. De hecho, María se sigue manifestando, haciendo presente en las diferentes ciudades, en los lugares. Primero, en la humildad de las personas que escoge, y segundo, en el silencio del lugar. Nosotros no hemos visto todavía la aparición de la Virgen en el mercado, en un lugar de bullicio. Siempre es la soledad y la humildad, dos cosas que van de la mano, que tal vez hoy a nosotros se nos están perdiendo un poco. Son varias las cualidades que tenía la Virgen María en cada una de sus vocaciones, porque todas tienen esa humildad, esa sencillez, ese amor por sus hijos. Nosotras, como mujeres, vemos en ella un ejemplo, porque debemos ser como María, tener ese amor por los demás, la sencillez y la humildad. De hecho, en la celebración de las dos de la tarde, aquí en la catedral, se hizo una ceremonia de bendición, primero de la mujer, del vientre, y segundo de los hijos. María es el sagrario, María reconoce que es la única que tiene ese poder, o sea, reconoce ese regalo inmenso de Dios de poder engendrar en su vientre, que a veces, hoy también, igualmente se está perdiendo el sentido, hoy fácilmente, por liberarse, se piensa en el aborto, por ejemplo, pero se está perdiendo esa oportunidad. Yo pienso que las mujeres hoy, es un trabajo que tenemos que hacer todos lógicamente, pero fundamentalmente la mujer tiene que mirar en María el prototipo de mujer. Primero, de la mujer del servicio, de la entrega total, pero segundo, de la dignidad de la mujer, que hoy se perdió porque la hemos comercializado. Entonces, uno ve en cualquier lugar una propaganda de cualquier cosa, y es una mujer que no tiene razón de ser, porque la mujer va mucho más allá, o está para mucho más cosas que una simple propaganda, por ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo, Padre, precisamente, que debe representar la mujer actual, viendo el modelo de la Virgen, que fue humilde, que fue cercana a Dios, que fue precisamente la que le dijo sí, la que le aceptó su proyecto de vida? ¿Cuál es el papel de la madre de familia, de la hermana, de la abuela, de cualquier tipo de mujer en la actualidad? Yo pienso que la intercesión, interceder, en el Evangelio que hoy se proclamaba en la Eucaristía, que María le recomendaba a los siervos que le obedecieran a Jesús en todo lo que ella, lo que él les dijera. El Evangelio de hoy es muy significativo, porque el protagonista del Evangelio de hoy no es Jesús. El protagonista primero es María, que es una cosa muy curiosa, que hay una doble invitación a la fiesta. Si uno le toma el Evangelio de San Juan para leer este episodio, dice María estuvo invitada, pero también Jesús por aparte. O sea, mire que el mismo, desde entrada, se diferencian los papeles. María intercesora, Jesús es el que obra, pero María tiene un papel fundamental. Luego María recomienda a los siervos que le obedezcan en su totalidad a Jesús. Esa es la mujer que aconseja. Una madre que no aconseja, no tiene razón de ser, o sea, no cumple el papel de madre. Una madre que no intercede ante su hijo es una mujer que no está comiendo el papel. ¿Qué me parece? El Evangelio de hoy, fundamental. María, pero los siervos. Porque cuando uno lee el Evangelio de la boda de Cana de Galilea, uno dice el milagro de Jesús. Lógicamente que eso no se puede descartar. Pero la materia prima, como tal, la ponen los siervos. Que ahí está María sierva, que se arriesga. Porque el sí de María es un sí peligrosísimo. De hecho, todos sabemos que en la ley judía, una mujer que embarazada, sin casarse, era condenada a la pena de muertes. María lo hace. María dice así, pero ella entiende que es servidora, que tiene que donarse ella, negarse así, para lograr la salvación de todos. Entonces yo, a las mamás fundamentalmente, buena consejera, intercesora, pero también una mujer que acompaña. De hecho, hoy viendo las imágenes, la helanda que están estrenando hoy, en el primer medallón, es la imagen de Cristo en la cruz, con María al pie de la cruz. Es una mujer supremamente fuerte, que acompaña al hijo, que le da ese ánimo al hijo, para que no le fallezca. La madre hoy debe ser también una mujer que acompañe, que camine junto a su hijo, para que juntos puedan vencer las debilidades. Usted habla de esa mujer que acompaña a sus hijos, pero también tenemos dentro del hogar, el padre, haciendo ver a San José, a María como la madre, y ella también es esa amiga, acompañante de quien es la cabeza de la casa. Muchas veces decimos que son los padres, pero en la realidad son las madres las cabezas del hogar. Yo pienso que se nos ha metido en la cultura nuestra imágenes que son erróneas. O sea, yo pienso que en el hogar no se puede hablar de cabezas, porque es una cabeza compartida. Si es un matrimonio, se comparte, se comparte la responsabilidad, se comparte inclusive los gastos, se están compartiendo hoy. Entonces, yo pienso que es una misión de compartir más que de cabeza. La idea, sí es clara, y en el hogar se resalta el papel de la madre, porque el padre sí da cariño, pero no es igual el de la madre. O sea, no tiene la misma capacidad de expresar que la madre sí lo tiene. De hecho, nosotros en la vida cotidiana vemos a un niño que se cae y solamente la mamá con sana, que sana culito de rana, ya al niño le cree. Sí. Que no le funciona al papá, porque la mamá tiene esa capacidad, esa capacidad de aconsejar, de tolerar, esa capacidad de mimar de alguna manera. ¿Sí? De hecho, también en la práctica uno ve que el niño llore y la mamá se lo lleva al regazo, a su seno, porque... En cambio, el papá es al contrario, que se aprenda, que pegue. Que aprenda, que se... Que no llore, que los hombres no lloran. En eso se diferencia, pero yo pienso que eso... Yo pienso que hay que trabajar mucho el tema de la paternidad. La maternidad va muy bien, porque, utilizate un término, una palabra que yo personalmente no la comparto, es el término de que la mamá es amiga. Para mí es un error garrafal. La mamá no puede ser amiga de los hijos. La mamá tiene que ser madre, tiene que ser consejera, porque es que en el concepto de amistad que tenemos hoy, es como de alcahuetear, ¿no? De tapar falta. Lógicamente que son errores que están metiendo hoy, pero que tienen que corregir. Y que también, los padres muchas veces se convierten en eso, en lo que usted dice en estos momentos, en alcahuetear, si la madre lo regaña, de una u otra manera, el niño corre donde el papá, para que el papá, en muchas oportunidades, termine siendo en discusión con la mamá. La corrección es necesaria. De hecho, María, en esa maternidad, y en ese amor de María, regaña a Jesús. Hijo, ¿por qué nos hiciste eso? ¿Recuerdan el episodio cuando se pierde Jesús? Yo pienso que, y de hecho, la predicación de Jesús es fructífera por dos razones. Por la claridad en el mensaje, y por la autoridad que ejercía. Jesús nunca pedía favores. Yo soy de los que me atrevo a decir que la palabra favor, en el voculario cristiano, hay que quitarlo. Porque es que aquí no es de favores, aquí es de convicción. O sea, Jesús decía, levántate, por ejemplo, a la hija de Jairo, y anda. O sea, no le pide el favor que se levante. Jesús ordena. La madre, los padres, tienen que ordenar, no pedir favores, porque el favor me da la opción de decir no, de escoger. Me da como esa potencia. Yo pienso que no, que en el lenguaje cristiano, la palabra favor, yo pienso que habría que trabajarla, porque es que en la experiencia cristiana es convicción. Y si la madre orienta, es porque es por allí de alguna manera. Entonces, yo pienso que la madre sin eso tiene que ser radical. O sea, dio la orden y se cumple, lógicamente evitando el maltrato, que es otra cosa que hay que diferenciar. Bueno, padre, en estos 306 años de la aparición de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, hemos visto precisamente a esa madre acompañante, a esa madre fiel, a esa madre que ha querido quedarse con nosotros. Pero muchas personas, cuando hablamos del tema de los milagros, cuando hablamos del tema de la ayuda de la Virgen, es un tema que no queda muy claro en todos. Hay que aclararle a la comunidad que María intercede, pero también ayuda. hay muchas personas que tienen episodios de milagros de la Virgen de Torcoroma. Yo pienso que no es, es una forma de expresar lo que la gente tiene. Tal vez, no hay claridad en la forma de expresarlo. Y si usted le pregunta a un campesino, por ejemplo, que va allá al santuario a pagar la promesa que nombran ellos, ellos saben que es Jesús el que obra. Pero también reconocen el papel fundamental de María, que es por medio de María, tal vez no lo saben expresar. Y de hecho, nosotros los heros tenemos la tarea y lo que estamos en este caminar permanente pues de ir como clarificando. Pero yo pienso que en la iglesia hay un concepto claro de que no es María la que hace el milagro, sino que María es la que intercede. Y de hecho, como madre, está intercediendo permanentemente. Ahí veíamos las imágenes en un documental de hace rato de cuántas placas la gente lleva de agradecimiento. Pero la gente sabe que es el mismo Jesús el que obra el milagro. No es María. Que acudimos a ella y en la práctica nosotros lo hacemos. Nosotros como hijos, por ejemplo, cuando queremos algo del Padre nos lo pedimos de frente. Siempre le decimos a la mamá y pídeme el permiso usted por mí. Exactamente. Porque es que la madre sabe llegar, sabe llegar, tiene como esa capacidad de persuadir y sabe conseguir aquello que yo necesito. Y en medio de la oración al momento de nosotros ir a pedirle a ella que sea quien nos haga el favor de interceder por nosotros ante su Hijo, es eso. O sea, siempre pidiéndole la intersección de ella, más no diciéndole a... Exactamente. El Evangelio haga lo que él le dice, mire que María le dice no se preocupe que yo convierto el agua en vino. Eso no pasa en el Evangelio. Él es el que manda. Él es el que manda. Y de hecho, cuando uno lee el texto completo, la reacción, cuando María le dice a Jesús, mire que están en problemas, es una respuesta como muy dura del hijo a la madre. En el lenguaje cañero diríamos nosotros que nos importa. yo estoy invitado aquí, yo vengo para randear nomás. Sin embargo, hay una confianza plena. Otra cosa que se está perdiendo en las mamás, es la confianza en el hijo. Se está perdiendo, o sea, no confiamos. María, a pesar de que es una expresión que no es mal, sino es la cultura, María confía plenamente y por eso ordena a los siervos que le obedecen en todo. Eso sí es algo muy cierto porque muchas veces las mamás no se dan la oportunidad de conocer a sus hijos o brindarle esa confianza para que ellos vean en la mamá. Usted me decía que no se trata del término amiga, sino más de contarle las cosas a ella y que sea ella quien permita que se realicen los favores. Exactamente. Bueno, pues son muchos los favores, Padre, que la Virgen de Torcoroma ha intercedido ante Jesús en Ocañeros, en cientos de devotos y feligreses que llegan a su santuario, a su capilla, en el centro de la ciudad a pedirle favores. Uno de ellos es precisamente la historia de María Matilde, una señora que se sanó de cáncer gracias a la intercesión de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma y hoy en nuestro Magazine Sala 20 tenemos ese fiel testimonio. Pero antes, agradecerle, Padre, por su asistencia. A ustedes, muchas gracias por la invitación a todos los Ocañeros, una invitación especial para que sigamos buscando a Jesús por medio de María, que María sea la mujer que nos acompañe siempre en ese caminar, que no sea una experiencia de la procesión, no más que podemos caer en ese riesgo, sino que sea una experiencia del corazón para ese encuentro personal con Jesús como discípulos y misioneros de Él. Sí, Señor Padre, muchas gracias por acompañarnos y a todos nuestros televidentes, pues damos paso a nuestra sección de variedades donde tenemos el milagro de María, María, María Matilde. María Matilde. La Virgen de Torcoroma es la patrona de los Ocañeros, aquella que gracias a su infinito amor reconforta a todo aquel que se regocija en su manto protector. Muchos son los milagros que nuestra morenita ha hecho a lo largo de sus 306 años de existencia cuando se manifestó en una montaña de nuestra querida Ocaña, lo que hace que propios y foráneos sean devotos incansables. Hoy conoceremos a una mujer oriunda de Valledupar que a pesar de no haber nacido en estas tierras, recibió la bendición de un milagro de Dios gracias a la intercesión de María Santísima. Yo vengo de una familia mariana, yo soy vallenata y cuando llegué a Ocaña hace unos años tenía especial cariño por mi Virgen del Rosario, que es la patrona de Valledupar de donde soy. Pero cuando llegué a Ocaña sentí esa atracción hacia la Virgen de Torcoroma y todo se fortaleció cuando yo le pedí la intercesión por un milagro que necesitaba porque estaba enferma y en ese momento pues sentí ese gran cariño por ella y esa gran devoción que hoy la tengo hacia la Virgen de Torcoroma. María Matilde es sobreviviente de un severo cáncer de colon que la atacó en 2009 hace ya 8 años. Se detectó un tumor de colon infiltrante colon y recto infiltrante y me sometí pues al tratamiento tradicional de la medicina tradicional pero además sin duda alguna que el milagro lo hizo Jesucristo y utilizó a su madre como intercesora. Esta vallenata que llegó a Ocaña hace 20 años es enfermera jefe de la clínica que coincidencialmente lleva el nombre de la patrona de los Ocañeros. Es conocido que los profesionales de la salud atribuyen la sanación de las personas solo al uso de medicamentos científicos. Matilde es la excepción pues desde un principio confió en la Virgen de Torcoroma. Inicialmente pues cuando a ti te dicen que tienes una enfermedad terminal una enfermedad grave complicada el miedo es la primera reacción sin embargo cuando uno tiene fe y cuando uno sabe que el poder y el control de la vida lo tiene Jesús en la vida de cada uno de nosotros uno tiene que depositar la confianza en Él. Cuando tenía momentos difíciles en mi enfermedad de mi tratamiento sentía mucha debilidad como todos los seres humanos sin embargo yo le decía a Jesús y a María por favor dame fuerzas dame fuerzas porque necesito seguir necesito seguir porque tengo mucho porque en vivir tengo una familia unas hijas una madre un esposo que me necesitan. Una familia que formó poco tiempo después de llegar a Ocaña a hacer su año rural como enfermera su mayor orgullo y pilar fundamental que no quería abandonar sin al menos haber formado a sus hijas hasta una edad donde contaran con las herramientas para sostenerse en la vida. Además tengo una comunidad siempre enfrente mis pacientes el trabajo que hago que lo hago con mucho amor y vocación. A pesar del miedo María Matilde simplemente oró en todo momento manteniendo la certeza de que Dios y la Virgen Morena no la dejarían sola. La fe nunca la perdí muy por el contrario me fortalecía porque Dios en su inmenso amor me permitió ver ángeles vestidos de personas que me colaboraron en mi tratamiento. Tuve miedo cuando la enfermedad se hace dolorosa cuando la enfermedad se hace pesada tuve temores miedos miedos a irme y a no poder cumplir mis metas pero en ese momento Dios me mandaba el ángel me mandaba el consuelo me mandaba el sacerdote me mandaba la religiosa mi madre que fue fundamental mis hijas entonces todo ese ese soporte familiar y de amigos mis compañeros de trabajo fueron fundamentales toda esa gente que me ayudó a salir adelante demostraban que Dios no me había dejado sola que no me había abandonado y que la Virgen de Torcoroma estaba conmigo que ella me daba ese mismo calor de madre que uno en la tierra le da a un hijo yo sentía y sentía que ella me abrazaba cuando yo me iba a desfallecer cuando después de una quimioterapia de una radioterapia cuando mi cirugía que fue tan compleja sentía dolor tristeza náuseas problemas de todo tipo que generan estos tratamientos por lo invasivos que son yo sentía que ella me abrazaba y me daba fuerzas finalmente se dio el milagro y la enfermedad que la quejó por años desapareció Matilde reconoce que los tratamientos médicos jugaron un papel primordial y que fue a través de estos que Dios y la Virgen de Torcoroma hicieron el milagro del que hoy somos testigos en este momento siento que ella me demostró que sigue conmigo que está conmigo que me va a acompañar siempre y que no va a haber nada que yo le pida que no me lo cumpla porque lo que te decía hace un rato Dios los milagros los hace completos Él no deja ruedas sueltas y yo sé que me tiene para cosas grandes aquí trato de preguntarle que más quiere de mí y bueno y trato de vivirlo para poderlo hacer pero siempre siempre el consuelo maternal de María es fundamental María Matilde continúa con los controles que por ser sobreviviente de esta dura enfermedad debe seguir siempre con la fe intacta y segura de que tiene en el cielo a una madre que la cubre con su manto la Virgen Santísima es es la intercesora de Jesús en la tierra fue una mujer santa fue la escogida y la elegida por Dios fue la única ser humano en la historia de la salvación del hombre tuvo la fortuna y la dicha de tener a Jesús en su vientre todas las lecturas bíblicas el magnífica la presentación de la Virgen María todo eso aparece en la Biblia y nos demuestra que María es Santísima no nos las queremos inventar los católicos que María es un camino que nos lleva a Jesús y que fue una mujer santa una mujer que tuvo la fortuna de conocer de criar de orientar y de enseñarle a Jesús el camino del Padre de Dios una historia de vida y fe que demuestra una vez más que Dios es tan grande que escogió para nosotros sus hijos una madre llena de amor luz y bondad que es nuestro contacto directo con él María Matilde vivo ejemplo del milagro o la intercesión de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma ante cientos de devotos y ocañeros que le piden con fervor en su santuario del agua de la Virgen y también en la capilla del centro de la ciudad a esta hora de la tarde desde la Catedral de Santa Ana donde avanza sigue avanzando la procesión de la Virgen María en la conmemoración de los 306 años de su aparición recibimos a nuestro siguiente invitado de la tarde se trata del profesor Trinidad Pacheco que nos viene a hablar del quinto festival internacional de ballet al parque que se va a realizar desde mañana jueves en la conmemoración de las fiestas de los ocañeros de Nuestra Señora de las gracias de Torcoloma Trinidad muy buenas tardes bienvenido muy buenas tardes buenas tardes a todos los televidentes de Sala 20 que nos reciben con mucho cariño y con mucho amor en este espacio Trinidad son varios los eventos y las actividades que se van a desarrollar en el marco de la conmemoración de los 306 años de la aparición de Nuestra Virgen pero también Valeda Parque es uno de ellos es un festival internacional que se ha venido registrando desde hace 5 años en esa oportunidad que días van a ser en donde lo vamos a tener que es eso que vamos a tener para toda la comunidad ocañera bueno el festival ya vamos en la quinta versión arrancamos mañana jueves 17 en el barrio de la Santa Cruz donde vamos a hacer el lanzamiento del programa Prevenir Primero un programa de la Secretaría de Gobierno del Departamento de la Secretaría de Educación Cultura y Turismo Ocaña de la Alcaldía Municipal y el festival se ha unido a esta bellísima celebración para poder darle al barrio de la Santa Cruz como un atractivo turístico como hay que ver al barrio de la Santa Cruz con otros ojos con unos ojos de turismo con unos ojos de progreso y de avanzada en esta región entonces vamos a hacer el lanzamiento el día jueves en el barrio de la Santa Cruz y posteriormente nos trasladamos el día viernes sábado y domingo aquí en el parque 29 de mayo son varias las delegaciones pues que vienen por supuesto de otros países en esta oportunidad quienes nos estarán acompañando bueno va a estar Suiza va a estar Bulgaria va a estar Chile va a estar México Venezuela y Colombia por Colombia van a venir escuelas de formación de Medellín de Bogotá de Manizales vienen de Bucaramanga Pamplona y lógicamente el estudio de ballet de Trinidad Pacheco con sus estudiantes ese es el más importante el principal el festival importante sí señor y que se hace en la conmemoración de las fiestas de nuestra señora de las gracias de Torcoroma donde son muchos los visitantes que llegan a Ocaña sí y hemos querido darle en el marco de estas fiestas como ese toque clásico ese toque artístico y cultural darle a todas las personas que vienen a acompañarnos en las fiestas de la Virgen pues es bueno también el toque artístico el toque cultural a cada uno de esta hermosísima fiesta que tenemos aquí nosotros los Ocañeros son diferentes las presentaciones que se van a tener de parte de los anfitriones porque somos nosotros las niñas del estudio de Trinidad Pacheco quienes van a estar allí como anfitriones que es lo que van a tener ellas para toda la comunidad y especialmente a todos los visitantes bueno nosotros tenemos la escuela Vaganova dentro de la técnica de la danza dentro de la técnica del ballet tenemos la escuela Vaganova esa es de la escuela rusa es la técnica que nosotros manejamos en el estudio de ballet y las niñas van a hacer unas muestras de danza clásica entre algunas está Giselle está Cupido obras de niñas que tienen tres y cinco años de estar haciendo ballet aquí seleccionamos un grupo de niñas bien hermosas para que ese día nos representen y empezar a que ellas se fogueen con los grandes bailarines que vienen de diferentes partes aparte de eso hacemos una gala de ballet la gala es mostrar a toda la comunidad como el avance que las niñas hacen en los diferentes niveles de la educación del cuerpo y la educación del ballet ahí las certificamos a las niñas que hayan cumplido un año y el proceso que nosotros hacemos les certificamos este proceso que ellas llevan en el estudio de ballet rectificamos nuevamente los horarios donde vamos a estar los lugares y todo para que la comunidad sepa que este fin de semana se tienen eventos en los cuales podemos participar y tenemos diferentes actividades para cambiar nuestra monotonía de todos los fines de semana bien entonces el jueves a partir de las 7 de la noche en el barrio de la Santa Cruz estaremos dándole comienzo y el lanzamiento del programa Prevenir Primero allá en el barrio el día viernes empezamos con talleres conversatorios de danza clásica danza contemporánea ballet clásico ballet neoclásico o sea todos los géneros de la danza incluyendo la danza folclórica colombiana que vamos a traer talleristas para que hagan sus funciones y sus presentaciones a las 8 de la noche estaremos dando comienzo a las presentaciones aquí en el parque 29 de mayo el día viernes igualmente conversatorios talleres gratis estos talleres se estarán impartiendo ahí en el estudio de ballet de Trinidad Pacheco que está ubicado al lado de Cocodís en el tercer piso de la ferretería ahí vamos a estar dictando todos los talleres talleres danza contemporánea danza moderna ballet clásico danza folclórica y en la hora de la noche es 8 de la noche se estarán presentando los bailarines profesionales invitados que vienen de Europa y que vienen de aquí de Latinoamérica el domingo también igual talleres conversatorios y en la noche estaremos dando ya la clausura de este bellísimo encuentro con todas las muestras de las niñas con todas las muestras que traemos para este festival un orgullo para todos los padres de familia que hacen parte de cada una de estas niñas que participan dentro de la escuela de Trinidad Pacheco bueno pues muchas gracias profesor Trinidad por hacernos esta invitación en el día de hoy y pues que todos los ocañeros se esmeren este fin de semana a ver estas presentaciones artísticas internacionales si encalanarse ocaña con esta actividad bellísima darle los agradecimientos a la alcaldía municipal de ocaña a la secretaría de educación cultura y turismo a la secretaría departamental de cultura darle las gracias al ministerio de cultura con el programa nacional de concertación que ha apostado durante 5 años en este evento en que ocaña sea visible a nivel nacional e internacional muchísimas gracias Trinidad y pues Mario ya sabemos que plan tenemos para irnos a hacer este fin de semana comenzamos mañana desde la Santa Cruz y todos los diferentes días para que todos los padres de familia pues lleven y disfruten de este espectáculo y que si sus hijos quieren hacer parte de la escuela de Trinidad Pacheco pues es solo llegar hasta la escuela y que las puertas están abiertas están abiertas claro que sí quinto festival internacional de Valeda al Parque en la conmemoración de las fiestas de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma pausa y regresamos porque vienen más secciones en el homenaje a Nuestra Madre del Cielo usted está viendo TV San Jorge el canal de los socañeros usted está viendo TV San Jorge el canal de los socañeros 20 años resaltando la belleza preparador de reinas y modelos en Álvaro Luna Peluquería también encontrarás depilación en cera tintes los mejores peinados y maquillajes para toda ocasión repolarizaciones tratamientos para tu cabello y muchas cosas más a un mejor estilo ven y visítanos en la calle 11 frente a Café Rinaro Álvaro Luna Peluquería Mejor Producción Canal Comunitario Premios India Catalina 2017 Volvimos cosechando calidad al lado de los mejores de Colombia y el ganador es Sequía en el Catatumbo Canal Comunitario TV San Jorge Azucat San Jorge Sequía en el Catatumbo merecido homenaje a nuestros periodistas y productores TV San Jorge Canal Comunitario El Catatumbo Más Fitness Centro de Acondicionamiento Físico el mejor gimnasio de Ocaña porque para entrenar tenemos lo mejor fuerza energía disciplina y entrega contamos con área de pesas crossfit área cardiovascular entrenamiento personalizado y nutrición deportiva Más Fitness ven y visítanos al lado de la Federación de Cafeteros Hassan ropa tiene las mejores prendas de vestir con grandes ofertas en jeans blusas vestidos pijamas capris conjuntos deportivos ropa interior y mucho más jeans buzos camisas y todo para ser feliz al hombre de la casa te esperamos en la carrera 13 número 953 calle del dulce nombre paris floristería eventos y decoración los mejores arreglos en flor natural o artificial con un toque especial y único organización de eventos bautizos bodas primeras comuniones cenas románticas cumpleaños alquiler de arreglos y denseres para decoración desayuno sorpresa peluches chocolates y muchas cosas más los esperamos en la calle de las notarías calle 12 número 1143 teléfono 569 5613 fullmoda JL un sitio donde encontrarás prendas con todo el estilo y las últimas tendencias de moda para la mujer de hoy que le gusta verse y sentirse bien vestidos para toda ocasión enterizos blusas camisas chaquetas jeans leggings y mucho más a un excelente precio y con la mejor atención visítanos en la calle 11 número 1126 fullmoda JTL siempre a tu estilo usted está viendo TV San Jorge el canal de los socañeros muchísimas gracias a cada uno de nuestros televidentes que continúan conectados con esta transmisión en vivo y en directo desde la catedral de Santa Ana donde estamos celebrando un año más de la aparición de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma y por ello por ser un día en el cual hay que resaltar a la morenita la patroncita de todos los socañeros los niños de la escuela Marabel quisieron hacer un acto cívico en conmemoración a sus 306 años los niños de la escuela Marabel de la institución educativa industrial Lucio Pavón Núñez conmemoraron un año más de la aparición de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma con el acto cívico del mes que estuvo a cargo de los estudiantes de primero y segundo grado en la celebración se vio representado en estos pequeños las escenas propias de la aparición de la Madre de Dios en Ocaña y su traslado a la ciudad entre otros homenajes como recitales poéticos y canciones esta celebración la se hace cada año le hicimos con mucho amor mucha colaboración de los padres de familia porque sin ellos no se había podido hacer nada sobre todo para inculcar el amor mariano el perdón y los valores de la Santísima Virgen los padres de familia aportaron una ayuda importante en esta celebración orientando a los niños y niñas en cada uno de los bailes y decoración de la institución para esta fecha fue muy bonito vinimos decoramos esto es un día muy especial de la Virgen y esto que les puedo decir que la verdad me gustó me gustó mucho y el baile la participación la organización se hizo ayer en las horas de la noche vinimos los padres esto armamos todo lo que como es donde iba a aparecer la Virgen la casa todo la iglesia y los niños se lucieron en las presentaciones vestidos con los trajes típicos de la época en donde en la montaña de Torcoroma tuvo lugar este acontecimiento mariano ellos también se sintieron muy satisfechos con el acto cívico me pareció chévere excelente me pareció ¿te gustó mucho el acto cívico? sí bueno y el baile que hiciste también sí regálanos la frase con la que le regalaste a todos los niños hoy en el acto cívico el pedacito de la novena la frase los niños invitan a todos a que amen a la Virgen y le tengan especial fervor como ellos lo demuestran todos los días yo le mandaría mucho amor a la Virgen y todo pues que valen para ella ahí estaba pues entonces nuestra nota donde teníamos la celebración de los 306 años de la aparición de nuestra Virgen de Torcoroma pero desde la escuela El Marabel nosotros tenemos otro invitado muy especial en esta tarde pues ya viene la actividad de Ocaña Fest Mario cuéntenos de quién se trata claro que sí está con nosotros acá en nuestro programa en el día de hoy Jan Bergel él es el organizador de Ocaña Fest una actividad que también tendrá lugar en nuestra ciudad en los próximos días en estos días también en la conmemoración de las fiestas de nuestra señora de las gracias de Torcoroma Jan bienvenido a nuestro magazine Salud 20 Mario muy buenas tardes y agradecerle tanto a vos como a Marley la invitación al programa no comentarles que de parte del gobernador William Villamizar y del doctor Leonel Rodríguez extender el saludo a toda la comunidad ocañera y desde ya invitarlos a que gocen de cada uno de los eventos que hemos venido organizando para que todos los visitantes tanto de que son ocañeros como no ocañeros aprovechen Ocaña como un sitio cultural y conozcan todas las bondades que presentamos turísticas aquí en Ocaña Norte de Santander son varias las actividades que vamos a tener en cuenta verdad a partir de mañana pues contémosle a toda la comunidad que es eso que organiza Ocaña Fest para toda la población ocañera mira esto fue una idea que tuvimos junto con varios profesionales de Ocaña de tomar cada uno de los eventos que se hacían por separado en la provincia de Ocaña y que no tenían ningún auge y los tomamos y los trajimos para en el marco de la celebración de la Virgen de Torcoroma aprovechando el flujo de gente que viene para estas festividades mostrar un producto turístico realmente no caña que la gente se pegue la rodadita como dicen en otras partes de Colombia y estén a gusto viendo cultura viendo arte gastronómico viendo deportes extremos también tenemos lo de Balea del Parque que tuvieron ahorita al profesor Trinidad también además tenemos muchos eventos con artistas nacionales vamos a tener un concierto con artistas como Mario Ortiz como el Mono Zabaleta va a estar Alan García y además de eso es un evento que prácticamente es gratis y lo pueden aprovechar porque lo que van a invertir en la boleta es consumible dentro del evento para hoy también tenemos en Villanueva la visita del señor Ivo Díaz que es uno de los jugulares vallenatos y tenemos también la presentación muy amable y muy cordial de Ifinorte que nos manda al señor Luis Retavisca para que nos acompañe esta noche si señor usted hablaba del arte gastronómico allí tenemos la cocota que es a lo que se le quiere hacer relevancia en este año pues es la fruta nuestra si mira nosotros aprovechamos el festival gastronómico porque la cocota realmente vemos que está en vía de extinción ya ahorita pues es muy poco la cantidad que tenemos en Ocaña en esta temporada queremos hacer que la gente vuelva que vea la cocota como una alternativa y por eso vamos a mirar todos los derivados que se pueden sacar de ella tenemos 35 artesanos de Ocaña que van a trabajar en el tema y tenemos 21 que vienen de la provincia de todos los municipios y nos van a acompañar con muestras gastronómicas sobre la cocota bueno es primera vez que se hace en Ocaña una actividad como esta cual es la expectativa que se tiene ustedes como organizadores institucionalizarlo Mario la idea que tenemos es que este evento sea para todos los años que todos los años ir mejorando mostrar un talento el talento que tenemos aquí tanto cultural como turístico sacar adelante la pujanza que tenemos retomar la historia que nos conozcan por lo bueno que vean que a pesar de que somos estigmatizados a nivel nacional no Ocaña es la ciudad primera capital que tuvo Colombia y nosotros tenemos que aprovechar todo este potencial turístico que tenemos que nos incluyan en el calendario nacional y mostrarnos mostrarnos cada vez con mejores productos bueno y que las entradas la mayoría son totalmente gratis y el concierto muy económico si el concierto pues les recalco van a tener un costo de 7 mil pesos que va a ser totalmente consumible los artistas son muy buenos van a tener una gama para que disfruten muy chévere el sábado y espero que nos acompañen del acompañamiento de ustedes depende del mejoramiento de nuestro producto si ustedes nos acompañan todo Ocaña nos acompaña todos los años vamos a tener un mejor evento no y que usted lo decía ahorita institucionalizarlo así como la Semana de la Fraternidad nosotros contamos con la Semana de la Fraternidad y pues que mejor que en el mes de agosto se celebre Ocaña Fest año tras año claro Marli mira nosotros tenemos el potencial de que tenemos una de las dos virgenes que son reconocidas por el Vaticano que es la Virgen de Torcoroma nuestra patrona no le hemos dado la relevancia siempre tenemos toda la intención pero yo creo que ya es hora de mostrar en grande esta festividad que nuestra patrona se sienta orgullosa de los ocañeros que vea que los ocañeros estamos muy pendientes de ella y que queremos mostrar a Ocaña en torno a ella la idea principal de esto es resaltar a Ocaña y mostrarla dentro del calendario turístico nacional que este evento así como lo hace el Carnaval de Barranquilla como lo hacen las fiestas en Neiva como lo hacen el Festival de Verano en Bogotá sea un festival que la gente diga vamos para Ocaña en agosto porque en Ocaña hay mucho para mostrar que no se quede en el 16 de agosto nada más sino que celebremos la aparición de la Virgen de la Gracia de Torcoroma durante varios días y no solamente el del 16 de agosto claro que si bueno Jan pues muchas gracias por hacernos esta invitación y pues que los ocañeros asistan este fin de semana a todos estos eventos grandiosos que se realizan en nuestra ciudad si darle también aprovecho de darle las gracias a nuestra alcaldesa que nos ha colaborado mucho en este tema y invitarlos a todos son eventos culturales que todos los pueden aprovechar son eventos deportivos como les digo hay una gran variedad para que todos puedan asistir y nos acompañen y también darle las gracias al Canal TV de San Jorge que es un aliado especial que tenemos en estos eventos para que nos acompañen todas las transmisiones a partir de hoy claro que si allí estaremos porque eso iba a decir a continuación nosotros haremos transmisión en vivo y en directo desde la valia que vamos a tener el próximo domingo que es de ciclomontañismo y todo lo que relacionado con lo que año tras año se viene realizando desde el Agua de la Vida Marley muchas gracias vamos a a valorar este esfuerzo que están haciendo ustedes por todos nosotros y vamos a tratar de que no sea solo este evento de Ocaña Fest vamos a tratar de tomar varios eventos durante el año para también engrandecer la parte cultural en Ocaña ¿se habla en alguna oportunidad de los carnavales? hemos tratado pero es algo complejo porque ya hay una hay una digamos una organización que maneja ese tema pero si estamos hablando y queremos montar el día de la Ocañeridad no solamente que se celebre en Ocaña sino tomarlo con todos los Ocañeros que hay por toda Colombia en línea estar en línea todo en una sola festividad pero si tenemos la posibilidad y vamos a estudiar el tema para trabajar desde ya en sacar ese tema adelante interesante ese tema Mario porque pues nos lleva a que todos los Ocañeros nos resaltemos en cualquier parte del mundo claro que sí bueno suenan las campanas de la capilla de la Torcoroma ya se acerca precisamente la procesión avanza en la calle 11 donde se tendrá la Eucaristía a las 6 de la tarde en la culminación de esta fiesta patronal de nuestra ciudad de los 306 años de la aparición de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma Ocaña ha tenido por el día de hoy un acontecimiento muy importante la comunidad ha asistido a todas las ceremonias religiosas que se han hecho a la Virgen Morena y fieles Ocañeros también de otras partes del país han venido a visitar nuestra ciudad para esta conmemoración importante y nosotros con este invitado especial pues ya damos por terminado nuestro Magazine Sala 20 en el día de hoy en este especial de los 306 años de la Virgen Morena de Torcoroma Sí señor Mario ya gracias a Jan por haber asistido a nuestra transmisión también del Magazine Sala 20 porque no nos podíamos quedar sin tener nuestro Magazine dentro de la emisión del día de hoy aquí estábamos para todos ustedes y nos dejamos con reflexiones para que pues lo tengan en cuenta en este importante día 16 de agosto día de nuestra patroncita día de la Virgen de Torcoroma así que nos vemos mañana con más información y con nuestro Magazine Sala 20 y con todas las notas que tenemos preparadas para todos Claro que sí Marli a las 6 de la tarde el informativo TV San Jorge los queremos mucho que la Virgen de Torcoroma los bendiga Saludo muy cordial de buenas tardes para cada uno de ustedes que están con nosotros en este programa especial hoy queremos hacer esta expresión de invitación que en esta festividad de la Santísima Virgen María Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma contemplamos en ella su vida su vocación Dios que la ha llamado de entre todas las mujeres para ser la madre de su Hijo amado Jesucristo y con ella en un camino especial de fijar nuestra mirada en Cristo seguir las huellas de Cristo y llegar con María Santísima a la contemplación del Gólgota de llegar hasta el pie de la cruz del Divino Redentor vivir esa experiencia de la gracia pascual del Señor y con ella también continuar el camino de la vida por esta amada Iglesia que está también en las gracias y bendiciones por el Espíritu Santo para hacer el anuncio la proclamación de la buena nueva de Jesucristo siempre y en todo lugar y por ello María Santísima también es para nosotros el modelo de vocación de la vida en la vocación que es una respuesta ante un llamado de Dios que tiene para todos nosotros para este fin de semana Dios mediante desde el día viernes hasta el domingo vamos a contar con la presencia de un grupo de jóvenes que a lo largo de este año de la gracia del Señor quieren darle ese sí a Dios a Cristo el Señor que es camino verdad y vida para que la vida de cada uno de ellos podamos allí vincularlos a la experiencia en el seminario mayor el buen pastor que son las experiencias vocacionales este fin de semana vamos a tener el segundo encuentro vocacional para varios jóvenes que quieren seguir este llamado del Señor y queremos unirlo a esta experiencia de María Santísima que es madre y modelo de toda vocación pero que vamos a tener presente la vocación hacia ese ministerio sacerdotal a la mujer que también ha sido llamada por el Señor para una vida religiosa también es un camino que se hace allí juntamente con nuestra bella madre de Dios que allí Dios ha tenido toda la complacencia por nosotros y que nos llama para que estemos a este ejemplo de María y hacer su santa voluntad que el Señor bendiga a toda la juventud que la juventud viva dentro de este camino del amor misericordioso de Dios y que en el manto precioso de la Virgen María todos nosotros también somos hijos bendecidos una familia de Dios y que de manera especial queremos hacer este saludo e invitación a todos los jóvenes que están en este camino vocacional que el Seminario Mayor estamos allí para atenderlos ya tenemos la juventud desde el sur de Cesar la juventud desde la provincia de Ocaña para que en esta selección misma de la vida bajo la voluntad de Dios y la compañía de María podamos corresponderle a Él desde la vida misma una respuesta un quehacer y allí es estar bajo la voluntad misma del Señor el Señor les bendiga a todos ustedes apreciados jóvenes a ustedes apreciadas familias que dais como ofrenda a Cristo y a la Iglesia hijos para este ministerio tan especial tanto del sacerdocio como también de la vida religiosa y la Iglesia se enriquece siempre a través de la vida consagrada pero Dios les bendiga siempre allí en el seno de cada hogar de cada familia porque los hijos también son una ofrenda para el Señor y para la Iglesia saludos y bendiciones para todos ustedes en Sala 20 compartimos con vos en Sala 20 se centra tu atención aprendes jugas conoces compartís y más porque en Sala 20 estás en Sala 20 compartimos con vos en Sala 20 se centra tu atención aprendes jugas conoces compartís y más porque en Sala 20 estás